Estamos en Retro Barcelona 2013. Hemos venido para ver las novedades de videojuegos antiguos. Venid, venid. Estamos dentro. ¡La Mega Drive versión japonesa! ¡16 bits! ¡No veo! ¡No veo nada! ¡Una Nintendo por dentro! ¡Links! ¡La consola portátil! ¡No! ¡Oh! ¡Comodores 64! ¡Star Flying! ¡Izona! Aquí tenemos la Nintendo versión japonesa. Tenías la parte de arriba con cartuchos y la de abajo para los otros juegos con tarjetas. ¡Tecnología del futuro! ¡Cartuchos de la Famicom! ¡Adiós! ¡Grand Theft Auto para Game Boy Advance! ¡Y el GTA 2 para la Game Boy Color! ¡Increíble! Aquí tenemos el primer modelo de Neo Geo antes de que saliera el Neo Geo CD. ¡Voy a tocarlo! ¡Street Fighter 2 Plus! ¡Versión japonesa! ¡Dios santo! ¡Un Wallman de la Nintendo 64! ¡Este me lo pillo! ¡Con esto podíamos ver la tele en la Game Gear! ¡La 3D Gold! ¡Conchola de Panasonic! ¡Esto no es la verdad! ¡Palomin del Ark! ¡El 1! ¡He ganado! ¡Un cartucho original del Virtual Boy! ¡Voy a tocarlo! ¡Illusion of Time! ¡El primer juego de la Super Nintendo que llegó con textos en castellano en pantalla! ¡Todos sabemos cuál es mejor! ¡Nomad! ¡Era una Mega Drive portátil! ¡La Virtual Boy! ¡Videojuegos en 3D real! ¡Power Glow! ¡Realidad virtual para Nintendo! ¡Te ponías el man... ¡El man... el... ¡Pante! ¡Y pulsabas los botones! ¡Y hacías así! ¡Y nunca funcionaba! ¡Era una pasada! ¡Brutal! ¡Gro! ¡El robot de la Nintendo! ¡Voy a tocarlas! ¡Voy a tocarlas! ¡Mira, Tío Reto! ¡Es un váter! ¡Ah, no! ¡Que es la Jaguar! ¡Oh, oh, oh! ¡3D! ¡Oh, oh, oh! ¡ Chang Carol! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal!